Pues al acabar la universidad entré en una fundación que se llama Empieza por Educar en el que a través de dos años como profesor en un colegio de entornos vulnerables pues tratamos de ofrecer o generar oportunidades de desarrollo tanto personal como profesional pues a este tipo de chavales con bastantes problemas en su día a día. Una vez acabado ese programa yo estuve en India en Riverside School también como profesor, segundo mejor colegio de India y bueno también pues explorando diferentes metodologías de aprendizaje y cómo generan la motivación por los alumnos. Después de esa experiencia en India volví a coordinar actividades extraescolares e instalaciones del colegio Jesuitas de Donosti y bueno pues durante ese año empecé a desarrollar el proyecto que hoy en día se ha convertido en mi propia empresa pues a colaboración con un profesor de la bocheta y castora. Hoy en día el proyecto ha acogido una visión más empresarial en el que a través del pensamiento visual pues o más atractiva o deficiente lo que es la comunicación tanto interna como externa de empresas, organizaciones o fundaciones. Actualmente ofrezco cuatro tipos de servicios. El primero vídeos animados que son los vídeos que con una mano van dibujando pues diferente información. En segundo lugar infografías que tratan de sintetizar mucha información o informes bastante grises pues de una manera muy visual y atractiva. Luego una tercera línea que es el graphic recording o facilitación gráfica que básicamente es ir a un evento o a una reunión e ir plasmando en murales pues toda la información que se comparte en el momento. Y una cuarta parte que son talleres formativos o unos workshops en los que son más introducción al visual thinking y una parte práctica de aplicación del pensamiento visual para cada público. Pues una de las cosas que más me motiva de mi trabajo es, bueno en primer lugar, que estoy haciendo lo que realmente me gusta. Entonces, pues es algo que cada día me llena en lo que hago con lo que pues soy feliz en mi trabajo. También soy mi propio jefe. Entonces, aunque tenga que meter muchas más horas de las que debería, pues como lo hago con pasión también, eso es lo que no me importa. Y bueno, pues elijo el lugar, las horas de trabajo, el qué, cómo, cuándo y dónde hacerlo, pues cae todo sobre mí. Entonces, esas dos cosas. Y creo que una tercera cosa importante es el aprendizaje que saco de cada proyecto. Al final no tengo un producto propio, sino que trabajo específicamente aportando valor a diferentes empresas y de cada una, pues yo saco un aprendizaje también, ¿no? Entonces, creo que eso es una de las cosas que también pues tengo que poner sobre la mesa o que valoro bastante. ¿Planes de futuro? Pues en primer lugar, consolidar lo que es el proyecto bien en Euskadi. Está cogiendo bastante fuerza, por lo que en ese sentido va fenomenal la cosa. Y sí que me gustaría empezar a crear cantera para que me puedan ayudar y aportar valor también, pues desde diferentes puntos. No descarto el viajar. Hace un par de semanas estuve en Miami también trabajando para una empresa norteamericana, por lo que sí que me gustaría continuar haciendo trabajos internacionales y bueno, y seguir la vida aquí, que la verdad que se vive muy bien. Sí que experiencias internacionales, pero teniendo el foco aquí en el País Vasco. Yo creo que es una de las cosas más importantes para cualquier emprendedor, que es encontrar el punto en el que confluyen nuestras pasiones y capacidades con una demanda social o de mercado y ser capaz de generar un negocio a partir de ahí, ¿no? Entonces, esas reflexiones en Innovandis, de qué es lo que nos gusta, qué es lo que somos buenos y cómo enfocar eso en mercado, pues creo que ha sido una de las cosas que más me ha servido. Y bueno, aparte también, pues todo lo que es el desarrollo de proyectos, ¿no? Al final, cuanto más desarrollamos o más probamos, pues más aprendizaje sacamos y luego esto lo he llevado a mi día a día en la empresa. Entonces, pues eso también es bastante para valorar. Y una tercera cosa que creo que es bastante importante es el rigor en el trabajo. Es decir, no solo tener muchas ideas, ideas muy buenas, sino esas bajarlas a tierra y con rigor y trabajo continuo, pues conseguir, ¿no?, materializar todos esos sueños que tenemos. Entonces, yo creo que esas tres cosas son bastante importantes y aprendizajes que he sacado desde Innovandis. Verde pistacho, café, Star Wars, Dani Rodina, pues no sé lo que son, pero esa parte de creatives me gusta. Sin sombrino, manda y televisión, buena pregunta. Depende para qué. Lady Gaga, palomotos. Pues una combinación. Creo que es importante lo analógico, hacer las cosas a mano, pero hoy en día lo digital está a la hora del día. O sea que ambas. Pokémon Now. Más pillado. Sin grupos. Siempre arriba.